Pues estamos aquí en Valencia en el circuito de Cheste, donde vamos a poder vivir la experiencia de conducir un F4 y aparte es la única competición que se utiliza biocombustible, mirad que pasada. Los combustibles renovables que estamos diseñando para competición siguen en el mismo proceso que veníamos haciendo hasta ahora. Buscamos los mejores componentes, utilizamos las técnicas más avanzadas para diseñarlos, pero ahora le sumamos un componente más, un ingrediente más, que es reducir la huella de carbono que conseguimos a utilizarlos. Quiero probar el coche, porque quiero ver un poco la sensación esa con el biocombustible. ¿Qué? ¡Qué locura! ¿Qué tal? No lo he pasado, teta. Increíble, soy una experiencia, vamos, de lo mejor que he hecho en mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!